Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy les traemos estos dos desafíos que llegan en esta nueva semanita de Fortnite Recordemos que los demás desafíos, guía y demás estarán aquí en el canal para que se den una vueltecita por allá Y recuerden que están suscritos, aquí está la campanita y como siempre el código Wastan su tienda de Fortnite, ya se las saben las muchachones Así que vamos a hablar de esto que está bastante bueno, vale, el cual dice Obtén semillas de la realidad, de vainas de semillas de la realidad, antes de que dejen de rebotar en un total de 3 Así que aquí tenemos una muy facilita, es la más fácil de encontrar, la cual es cascadas de la realidad Así que aquí la pueden tener, hay otros por este lado, realmente hay bastantes Pero cuando tú veas una de estas que parece como una uva gigante, este es el lugar indicado, vale Entonces, ¿qué va a pasar? En cuanto la rompan, van a salir volando las semillas de la realidad Entonces simplemente recójanlas antes de que caigan al suelo Por ejemplo, yo recogí ahí una y recogí la segunda y la tercera, casi llego Bueno, ahí igual ni me la cuenta porque rebotó, quién sabe Pero ya tenemos 3 semillas de la realidad, hay que hacer esto 3 veces, o sea, con 3 semillas Aquí, por ejemplo, puede agarrar 2 claramente, la tercera no estoy seguro si me la contaría o no Pero si no la cuenta, pues vuelvan a hacer lo mismo en una siguiente partida Y bueno, pasemos con el siguiente desafío que tiene que ver también con la semilla Entonces lo voy a meter aquí también, vale El cual dice, planta o invoca un retoño de la realidad a 30 o más metros de ti Vale, el cual, esto está pues bastante bueno porque ya que tenemos nuestra plantita, nuestra semilla Pero ya simplemente podemos, pues, invocarlo, ¿no? Un poquito sencillito en esta parte Y ya sea que a 30 o más metros de ti Así que simplemente, pues, vamos a poder aventarla Y el desafío Uy, pero todos los animales me están atacando aquí Así que simplemente lo podremos ir haciendo así de sencillo Para todos ustedes Así que deja un momento de like, compartido con tus amiguitos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Adiós